Bueno, le saqué la puntera, los cuatro tornillos, y salió la punta, y bueno, el faro queda agarrado de la punta. Por lo que vemos, tiene un perfil, dos perfiles extruidos iguales, y el paralelismo de la estructura lo confieren los mismos faros, es decir, los faros encastran justo en lo que es el perfil, y al tener los 10 faros, hacen también de estructura, de estructura para mantener el paralelismo. Está muy bien pensado, la verdad que de esta forma, es una buena idea para los colegas que fabriquen barrales, conseguir dos perfiles extruidos, y hacer que soporte la estructura los mismos faros. Y bueno, después tienen los frentes de policarbonato, que tienen 50 centímetros, que hacen de lente, pero no tiene aumento ni nada, lo que hace todo es el faro, que por lo que vemos, después lo vamos a revisar, tiene una lupa. Así que vamos a hacer lo mismo del otro lado, y seguimos. Bueno, la puntera viene como la SOS, nada más que es más chica, y tiene como un soporte para lo que es el faro. Y el faro básicamente es un perfil de aluminio, muy finito, y una lupa gigante con el reflectorcito, que acá aparecen tres, pero es uno solo. Después ya lo vamos a abrir. Ahora veo que la lupa tiene un aumento terrible. Bueno, para poder abrirlo, básicamente lo que hay que hacer es golpear acá, hasta que se vaya desplazando, y podamos sacarlo por el otro lado, despacito. Vamos a sacar los dos acrílicos, y después de eso, ya vamos a poder destapar el perfil de arriba. Bueno, seguimos golpeando, lo puse de este lado porque me queda más cómodo. Golpeamos muy despacito y seco, hasta sacarlo todo. Y bueno, no lo hago en tiempo real porque no tengo trip o estoy filmando con un celular muy trucho. Yo no me dedico a YouTube, yo me dedico a fabricar sirenas, y a reparar equipos de sirenas. Así que bueno, por eso no hago el video en tiempo real. Seguimos desarmando, y les sigo mostrando. Bueno, ya saqué uno, golpeamos, golpeamos, así, hasta que sale. Bueno, yo ya lo guardé acá arriba, en la estantería. Bueno, hacemos lo mismo con el otro. En determinado momento se pone más flojo y sale más fácil. Bueno, y vamos a repetir lo mismo con el otro lado. En este caso vamos a tener que pedir ayuda, porque cuando saquemos todo este costado, lo que nos va a pasar es que se nos va a querer abrir todo el barral. Entonces le pedimos ayuda a alguien que nos sostenga y golpeamos acá. Y sacamos estos dos. Bueno, y la última parte. Eso sería todo. Si alguno quiere fabricar un barral, después vamos a hablar al final en el resumen. Básicamente lo que tendríamos que lograr es doblar acrílico con esta forma y conseguir dos perfiles que se adapten y que encastren en la forma que doblemos el acrílico. O sea que tranquilamente con una planchita de acrílico y dos perfiles podemos hacer nuestro propio barral. Pero eso lo vamos a hablar en otros vídeos. Bueno, después que quitamos todo lo que serían las lentes, lo que vamos a hacer básicamente es levantar y listo. ¿Ven cómo es el perfil? Esto se usa para zócalos. Esto lo pueden comprar en proveedores que hacen encerramientos de carpintería metálica. Acá por ejemplo en Ciudadela está al oeste. Es una buena empresa, tiene buenos precios. Si me están escuchando la gente al oeste, acuérdense del rey de la bocina o Gauna Sergio como es mi nombre. Y bueno, acá tenemos todo lo que serían las lucecitas. Habría que agregarle que entre cada juego vienen de a dos, vienen unidos con un separador. Me gusta el hecho de que la estructura está hecha muy económica, la verdad. Ya que los mismos faros son los que mantienen todo el paralelismo y las lentes mantienen la unión. Así que esta es la plaquetita cerebro, que es la que nosotros vamos a fabricar como repuesto para este tipo de barral. Y bueno, acá viene cada cable a cada farito. Es negativo y positivo por cada segmento. Esto seguramente tiene un transistor por cada salida. Nosotros lo vamos a ser distintos porque seguramente todos estos componentes no los vamos a conseguir. Nosotros básicamente vamos a tener que usar otra cosa. Pero bueno, la idea de esto es que hagamos una plaqueta, fabriquemos una plaqueta, que yo se las venda y ustedes enchufen cada led de esto y no tengan que hacer más nada. Y puedan hacer funcionar. Porque si tenemos que mandar a reparar la plaqueta no vamos a conseguir los repuestos. Vamos a tratar de tener un precio razonable. Y bueno, nada, ahí seguimos con más video todavía. Pero bueno, voy adelantando algo. Bueno, otra aclaración más. Las luces son blancas. Como pueden ver, lo que le da el color es la lente. En este caso el barral que yo desarme antes tenía las luces azules. Bueno, a modo de muestra, estos son los faros que fabricamos nosotros en nuestro taller. Para que vean que es compatible con lo que sería la plaqueta original. Si se llega a quemar un faro, lamentablemente va a haber que optar por esta solución. Porque estos farolitos estuve averiguando y no se consiguen. Así que... o buscar otra solución. Pero en principio la plaqueta tira 12 voltios por cada salida. Así que... no va a haber problema en adaptarla. Es decir, podemos agarrar esta plaqueta y ponerla en un barral de la conversión. Bueno, básicamente las lucecitas funcionan a 12 voltios. Pero ¿qué pasa? Levantan mucha temperatura. Si bien funcionan a 12 voltios, seguramente la plaqueta lo que está haciendo es enviar una señal de una onda cuadrada, controlada, para controlar el consumo del plafón. Por lo que no es que manda a 12 voltios directamente, sino que manda una señal de 12 voltios modulada en una onda cuadrada. Ya se le llama PWM, pero bueno, no importa eso ahora. Así que básicamente en estos leds no tenemos resistencia ni nada, sino que el control de corriente lo hace la misma plaqueta. Así que si tienen estos faritos no se les vaya a ocurrir ponerlo a 12 voltios directamente porque se les va a quemar rápido. Lo que refiero al cableado, básicamente, lo que necesitamos saber es que en este caso tenemos dos cables extras que son estos dos. Pero este es un caso particular, que se ve que por algún motivo el que lo importó o lo que fuera necesitaba sacar dos negativos. Que en este caso es el celeste y el verde, que son estos. O sea, estos dos es igual al negro, que es el negativo. Bueno, así que vamos a olvidarnos de estos dos cables. Entonces, lo que básicamente tenemos que saber es que el negativo va como común y si energizamos uno solo, prende un solo lado, hace de un solo lado y si ponemos del otro, hace de este lado. Entonces, nosotros cuando conectamos los dos juntos, tenemos secuencia de todos lados, de los dos lados. Entonces, seguramente que el controlador lo que hace es media potencia, que enciende solamente el frente, dándole positivo y negativo a un cable, a uno solo. Y cuando ponemos con el controlador el otro, el de máxima potencia, se encienden los dos lados. Es decir, que el controlador tiene dos relays. Cuando apretas uno, se enciende uno y prende el frente del móvil, como el modo baja potencia de Kingbox. Y cuando apretamos el otro botón, en el controlador, se encienden los dos relays y se encienden de los dos lados, el modo potencia total. Entonces, básicamente, el destellador tenemos un común y un positivo de 12 voltios, para encender un lado y un positivo de 12 voltios para encender del otro lado. En este caso, nosotros podemos optar por encender un lado solo, modo bajo potencia, o los dos, de alta potencia. Entonces, básicamente, la plaquetita es, tiene estos tres cables que alimentamos, y después tiene todas salidas numeradas. Esta sería la número 1, que empieza desde acá, hasta la número 10, 11, 12, 13, 22. Y todo está numerado acá. O sea, que si nosotros desconectamos, lo que nos conviene marcar es con un fibrón 1 acá, 10 acá, 12 acá, y 20 acá. Eso sería el único recaudo que hay que tener. Bueno, esto sería todo lo que sería el desguace del barral. Yo voy a fabricar la plaqueta, voy a hacer la programación, y seguiremos con otro video mostrándolo. Y desde ya, cuenten con mi plaqueta, para repuesto de este tipo de barral. Siempre y cuando quieran mantener la secuencia. Sobre gusto no hay nada escrito. Puede que a muchos no les guste, y opten por ponerle sus propios destelladores. Dicho sea de paso, yo tengo destelladores de 4 canal, que son muy accesibles en precios. Y te hacen funcionar un barral completo. Así que... Doy por terminada lo que es la parte de la muestra del barral. Y los próximos videos van a ser lo que sería mi plaqueta. Y... Y les muestro el producto terminado. Muchas gracias por haberme... Haberse tomado el tiempo de mirarme los videos. Y si necesitan asesoramiento técnico, mi taller está en Ciudadela, Buenos Aires. Podemos... Te puedo ayudar vía celular también, si tienes alguna duda sin costo. No hay ningún compromiso. Hagamos una comunidad. Y... Vivamos sin trabajar en fábricas. Un abrazo.